Hola, soy Victoria Trasmonte, médico estético en la Fundación Jiménez Díaz y hoy vengo a contaros en qué consiste una armonización facial. En muchas ocasiones nuestros pacientes llegan a la consulta sin saber claramente qué necesitan, quieren mejorar. Para eso nosotros hacemos un diagnóstico completo y le aconsejamos cuáles son los mejores tratamientos según sus facciones. Con el paso de los años vamos perdiendo sustancia en nuestra cara, por eso se nos cae y empezamos a tener el aspecto de cansancio, el aspecto de tristeza. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque perdemos por una parte hueso, las zonas se nos ponen más huecas y eso da sombra a nuestro rostro. Y por otro lado la grasa migra, migra alrededor de la boca formando surcos y migra en este sentido dejando aquí una zona que llamamos youl. Entonces nosotros como médicos estéticos aconsejamos al paciente realizarse una armonización facial, es decir, sustituir toda esa parte de sus tejidos que ha perdido. ¿Con qué lo hacemos? Combinando diferentes tratamientos. Solemos iniciar el tratamiento de arriba a abajo y de fuera a adentro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos en estos pacientes es un efecto flash. Conseguir que todos esos tejidos se vuelvan a recolocar y reposicionar y que nosotros dejemos de tener todo el peso en la parte anterior de la cara y lo coloquemos en la parte posterior. Para eso, combinación de toxina botulínica, el tratamiento con ácido hialurónico e inductores de colágeno como la hidrosapatita cálcica son fundamentales. Si después lo asociamos con una mejoría de la calidad de la piel utilizando mesoterapia o tecnología láser, el resultado es perfecto. Un saludo.